Música De Guatemala, de Dallas, nos va a permitir que hagamos extender nuestras redes de negocios a esos países que es uno de los objetivos principales de este evento. Pero lo más importante también es la presencia de nuestro Presidente Mundial, Laura Ipatio Uchi, quien estará llegando por la noche a nuestro Estado. Y que realmente va a darse el evento, además de los grandes conferencistas que ustedes tienen aquí en el Triptico y que van a hacer posible que podamos conocer nuevas ideas, como por ejemplo las de Gaunter Pauli, que es el creador de la economía azul, es un gran personaje, habla siete idiomas y maneja una serie de programas basados en la sustentabilidad. Y el cuidado al medio ambiente es realmente lo más importante para nosotros. Él va a estar con nosotros, trabajando no solamente como periodista, sino también en un taller para niños, donde él va a transmitir sus ideas y también con los empresarios de Durango, ya directamente compartiendo sus proyectos que esté elaborando a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.